Ritual Bajo Demanda, voy a presentar a los jugadores y después ya hago un resumen. Buenas tardes, Marda Corlin. Buenas tardes. Buenas tardes, Peter Chiang. Buenas tardes. Y buenas tardes, Ryan Stoner. Buenas. Bien, en la última sección, prácticamente lo que hicieron los jugadores fue secuestrar a Liliana Jave, sacarla de ese hospital psiquiátrico y huir con ella hacia Kingsport, que fue donde el abogado les dijo que tenían que llamarla y ahí completar el ritual. Ritual que Marda Corlin leyó y yo creo que ya se lo dijo a los demás, a sus compañeros. Bien, antes de empezar, ¿tenéis alguna duda? Más o menos, ¿a qué hora hemos llegado a Kingsport? O sea, ¿qué hora del día es y eso? Estoy llegando a Kingsport al anochecer. Vale. Vale, empezasteis por la mañana a hacer ese paripé de la actuación de Navidad, secuestrasteis, pues fuisteis. Fue de los mejores momentos. Fuisteis a robar un coche. Hemos gastado bastantes recursos en eso. Creo recordar que gastamos bastantes puntos de drama. Sí, tenéis dos Peter, dos Marda, dos Marda, tres Raya. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues dicho esto, habéis recorrido con ese coche que habéis robado lleno de polvo, que llevaba bastante tiempo sin usar, en dirigiros a Kingsport. Habéis dejado las carreteras principales y habéis empezado a circular por carreteras secundarias y según os acercabais al polvo, las carteras eran cada vez de peor calidad y sin ningún tráfico. No os cruzabais con ningún coche. Ningún coche os adelantaba. Podéis ver que el polvo Kingsport es un polvo pesquero, costero, y a lo lejos podéis ver como una bruna empieza a cubrir el polvo a la vez que se empieza a hacer de noche. Si bajáis las ventanas podéis oler, cuando estáis muy cerquita del polvo, ese olor a mar. Típico olor a puerto pesquero. Y las casas, las casas son todas bajas, con los tejados nevados. Os recuerdo que estamos en invierno, día 23 de diciembre. Y lo único que sobresalen de esos tejados nevados son veletas, veletas negras. No os cruzáis a nadie por la calle andando, no veis a nadie. Como si todo el mundo estuviese encerrado en sus casas sabiendo que algo maligno va a acontecer esta noche. O dentro de poco. Y bueno, tenéis la dirección. La dirección es una casa del polvo que tendríais que llegar. Ahora mismo estáis, os dejo en la entrada del polvo con el coche arrancado. Entonces el ritual tendría que ser esta noche o tendría que ser mañana. No os dice cuándo. No lo sabemos. Pero sí sabíamos que mañana tendría más efecto, ¿no? Ese sería el rollo. En la noche del solsticio, sí. Os dejo, pero os sigo escuchando, ¿eh? Vale. Este videojuego lo jugó ese llamado Siren Hill. Vamos al sitio de indicados, ¿no? Sí. ¿Creéis que lo más conveniente es que vayamos directamente? ¿Que vayamos andando con una persona católica? La verdad es que la hemos drogado a la chica. Sí, está dormida en la chica. Sí, está dormida. Cuanto menos gente nos vea a movernos por el pueblo, creo que será mejor. El coche era algo menos grande. Bueno, os recuerdo que la policía seguramente os esté buscando. Ya, bueno. Esto va a caro, man. Por eso te digo. Dejaremos el coche lejos, pero primero que no vea el sitio. Pero dejar el coche lejos, yo me acercaría primero al sitio y luego dejamos el coche cerca. Porque es mejor que estemos directamente allí y sea bajar a Liliana. Bajar a Liliana y meterla en la casa que tener que acompañarla durante todo el pueblo en brazos. Por eso te digo. Os dejaré a vosotros dos y yo iré a encargarme del coche. ¿A encargarte del coche? Este coche es robado. No te lo hará mucho. Ah, que dices de deshacerte de él. Pero lo que yo me refiero es que podemos acercarnos, ver la casa por el exterior. Y entonces, si depende de lo que veamos, nos acercamos con el coche y con Liliana. Ya, eso lo dejo a vosotros y yo me quedo en el coche. Cuando me di la señal, me voy y dejo el coche en algún sitio. O me deshago de él. Mientras no quede nadie dentro. Así que me dirijo al sitio. Peter, entonces. Bueno, claro, es que no sé si nos... No, no, estoy, estoy. Ah, sí que puedo hablar, sí que puedo hablar. Tengo la capacidad, como tengo el micro este que puedo servir. Sí, sí, lo sé, lo sé. Desmutearme y desmutearme. O sea que sí, sí, estoy. De todos modos, estoy un poco confuso. Cuando habláis de el sitio, ¿tenéis claro dónde vamos? Sí, nos dieron una dirección. El abogado nos dio una dirección concreta. Ah, vale, vale, de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo con ese plan, sí. Vale. Lo veo bien. Pues recorréis el pueblo buscando esa dirección. Ryan es el que conduce. ¿Vale? El pueblo parece desierto. Parece como si no hubiese habitantes. Y veis el sitio donde tenéis que ir. Es una mansión de varias plantas rodeado por un muro, ¿vale? Y una puerta de doble hoja, la típica verja negra, de las puertas de terror. ¿Qué ha visto tiempos mejores? El muro está parcialmente derrumbado. Y la casa, por lo que podéis ver, desde fuera, ¿vale? También está un poco semi derrubida. Todo eso es lo que veis bordeando el pueblo. Y a la vez notáis algo. Algo os pone los pelos de punta. Quiero que todos me hagáis una tirada de intelecto más ocultismo. Eso es lo que no tengo. Bueno, pues entonces tú tiras solo intelecto. La dificultad, os lo voy a decir, es 20, ¿vale? ¡Toma! ¡Oh, no! Estoy on fire en esta partida. Vale. Lo que averigües es... Peter, ¿tú notas cómo eso que te está poniendo los pelos como de punta, que recorre un escalofrío igual que tus compañeros, es la magia que recorre Kissport. Magia antigua. Magia muy poderosa que todavía está emanando. No sabes por dónde, ni por quién, ni nada. Pero es lo que notas. ¿Lo notáis? ¿Habéis notado? No, que frías de repente, ¿no? Eso es... Hay un poder muy fuerte en este sitio. Algo fuerte y muy antiguo. Ryan, no te pares, continúa. ¿Te fijas, Peter? ¿Te fijas, Peter? Cuando estás observando... Como el cielo, que ya es casi, casi de noche o prácticamente de noche. Algo raro ahí en ese cielo. Algo que... No sabes qué es. Tírame... ¿Cuál es tu aspecto de cultura, que es el libro? Aspecto de cultura, que es el libro... Cultura friki. Si hay una peli de serie B que cubra esto... Si no... Es bastante brawl. Pues sírame... Intelecto más cultura. Vale. Vale. Pues descubres una cosa solo. Las estrellas y constelaciones no se corresponden con la del hemisferio norte, ni con ninguna que se pueda ver desde la Tierra. ¿Habéis visto las estrellas? ¿Eh? Sí, sí, perdona, sigue. Estaba ya... Antes de rolear, hazme la tira de entereza. De entereza... Vamos allá. De entereza sin más. Sí. Es doce, la dificultad es doce. Vale. O sea, porque quieras repetir, perderías nueve puntos. ¿Nueve puntazos? El dado mayor. El dado mayor. ¡Hostias! Es porque esto que acabas de descubrir, te está volando la navega. ¿Qué pasa si...? Venga, ya los pierdo, qué pollas. Pues quítate nueve puntos. Espera, estoy trastornado. Eso es menos cinco a todas las tiradas. Sí. Hostia, eso es igual un poco mucho. Sí, mucho, sí. Sí, eso es un poco mucho. Venga, vamos a gastar otro punto de drama. Y entonces me quedo con el mayor, ¿puede ser? O vuelvo a tirar. Tendrías que repetir la tirada, que te harías con el mayor, ¿vale? Y solo perderías dos puntos. Interesa. Vete nueve. O sea, repito la tirada, pero al repetirlo... No, 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 no. Repitas. Ah, o sea, me quedo con el mayor. Cuando hagas un punto de drama, te puedes quedar con el mayor que es nueve. A lo mejor si la repites, el dado menor puede ser otro nueve. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, quédate con ese dos. Vale, vale. Y solo pierdes dos puntos de entereza. Vale, de acuerdo. Entonces, pierdo dos puntitos de entereza. ¿Tienes menos dos? en realidad tendría menos dos si es verdad perdona no lo no lo he superado de todos modos sí sí con menos dos sí que lo superas pero que acuérdate que tienes menos a todo si estoy alterado sí vale tanto tanto decirle a la gente lo que tiene que pensar me ha dejado un poco alterad y ya adelante os ryan para 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 un momento para un momento claro ahora la puerta del coche no y salgo como pita hacia las estrellas y digo lo veis mirad es un cielo normal así donde está la osa mayor búscala eso es fácil joder es el puto carro vale el cazo lo entiendes míralo búscalo la ve no no la ves claro que no la ves y el cinturón de orión dónde está no lo notáis peter este lugar cerca de la costa quizá sea los quizá las nubes los que están peter que nubes que coño estáis diciendo nubes joder peter son estrellas la peter relájate o debete un sumago yo ahora que lo dice esto es más grande que tiene razón tiene razón si esto es más grande que nosotros pero no tenemos que hacer tirada en razón tiene pero razón tiene pero pero es una cosa a la que yo le gasto importancia es decir son estrellas están ahí arriba o no están peter continuemos olvídate de esto vale esto es más grande que nosotros siempre lo fue siempre lo fue rayon tiene razón yo creo que tenemos que prepararnos el ritual tendríamos que hacerlo mañana pero yo creo que esta noche deberíamos deberíamos investigar esa casa esta noche tendríamos que averiguar todo lo que podamos sí tenías un ritual para hablar con la pira o algo no echar un fuego de cillo y echar ahí una conversación y una charlilla con la con el fuego no sí es algo que puedo hacer pero con cada vez pretendo o sea cada vez siento más respeto por lo que estamos haciendo y creo que si lo que es si al fin y al cabo el ritual que estamos haciendo es deseo de la pira y la voluntad de la pira creo que simplemente llamarla para para molestar la es decir no sé no sé mucho sobre seres de las seres superiores de las tierras del sueño pero podemos preguntarle al culto sin que te haga ningún ritual a nuestro culto yo creo que ya les molestamos y les gustó así de sí de raya y tampoco creo y tampoco creo que nuestro culto vaya a decirnos nada es decir la última vez que le llamamos fue para decir unas sospechas y ellos nos dijeron que las sospechas eran infundadas y nada más que si no tenemos preguntas concretas que hacer vamos nos preguntarles que saben sobre la pira pero nos van a decir lo que dice en el libro que es un ser antiguo representado como un fuego verde si yo creo que la yo preferiría no no molestar a la a la pira vale hacerme marda y peter porque raya no tiene sentido intelecto más ocultismo dificultad dificultad quince no la paso ponte ese menos dos también peter menos dos si porque estás alterado lo tienes que poner a todos tus tiras perdona pensé que era yo el que no tenía que tirar si tú también tú también disculpa disculpa perdona dicho peter yo no sé gustar cosas claro raya no raya no entonces perdona me puedes repetir sí 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 intelecto más ocultismo tú ponte menos dos porque te da igual que marda ocultismo bueno afortunadamente tengo bastante de intelecto así que todavía tengo oportunidades de sacarla sí fíjate hablando y pensando y esto lo que te das cuenta o lo que llegas a la conclusión que lo que puede ser es que kingsford parece estar sufriendo algún tipo de desplazamiento espacial cubriéndose de estrellas primordiales en poderosas alineaciones astrales que refuerzan su vínculo con los planos más elevados quizá quizá se esté preparando para que alguien haga el ritual yo creo que el propio sitio se está preparando para que hagamos este ritual bueno asumiendo que somos nosotros los que hagamos este ritual no sé a lo mejor ha llegado el momento de parar todo esto aunque por otro lado es posible que ya sea demasiado tarde ya habíamos hablado de esto desde el primer momento temo que haya sido demasiado tarde desde que wilbur nos dio la tarea y la empezamos temo que ya no haya no haya forma de de retroceder créeme si se pudiera parar soy la primera vez de tarde pero no vamos pues a a la mansión y extiendo extiendo mis dos manos hacia ellos pero ha dicho lo que estaba siendo desplazada estamos en una especie de burbuja yo no puedo explicarlo pero tiene que ser algo de eso de alguna manera nos estamos moviendo en el espacio entonces seguramente la gente no podrá entrar y da igual donde dejemos el coche supongo ¿no? no te sé decir a lo mejor sales por la carretera y de alguna manera te desplazas este si es verdad en el hipotético caso de que lo fuese que que estuviésemos desplazándonos creo que no es un desplazamiento físico tal y como lo concebimos creo que no es nada creo que no es nada que nosotros podamos si te estás moviendo físicamente si que nos estamos desplazando lo que no sé es como creo reitero que creo que es algo mucho más es mucho más inconcebible es mucho más es decir cuando estamos en las tierras de sueño nos desplazamos ¿me has preguntado a mi? no 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 se lo estoy preguntando a ellos nos desplazamos si quiera quizá este sitio sí es verdad esté viajando pero esto es esta conversación está siendo está volviéndose redundante y nos está haciendo perder el tiempo vale pues necesitamos un plan ¿qué hacemos? buscamos un lugar para dormir dejamos a la chica drogada y entramos en la en pocas horas vale en poco tiempo va a despertarse la droga era para la droga era para una hora o dos que fue lo que nos llegamos claro de hecho pensáis que durante la noche se despertarían tengo que hacer esto lo mejor posible tenemos las esposas del del policía ¿no? sí sí siempre podemos esposar a un radiador cuando se despierte tampoco se podrán ir muy lejos pero entonces ¿quieres esperar aquí y no entrar en la mansión hasta mañana? no no quiero entrar en la mansión esta noche sí pero no quiero entrar con una chica pero 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 es que acaso crees que la mansión va a estar vacía precisamente porque creo que no va a estar vacía creo que no deberíamos entrar con todas nuestras bazas o sea yo creo que tendríamos que entrar sin la chica yo había dicho originalmente de entrar dos o quien fuese y que alguien se quedase vigilando a la chica y después volvemos a por ella me he quedado yo en el coche entran vosotros como quieras pero bueno bien entonces entramos solo unos minutillos a ver lo que hay ¿no? si no si me están esperando no debería ser demasiado peligroso a ver en que momento nos nos detienen a ver hasta donde podemos llegar sin sin el recurso pero la verdad es que tenemos el el pinganillo el pinganillo verdad con el cosa que me decís me acercaré y te estaré bien pues peter me acompañas vamos allá cuando 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 vamos hacia la mansión vuelvo a mirar hacia hacia las estrellas como es verdad y te parece todo súper raro como si no estuvieses en la tierra imagino que incluso a lo mejor son estrellas como a lo mejor hay más estrellas o algunas cosas que no parezcan estrellas me imagino algo mucho más colores diferentes sí sí hay violetas rojos azules cosas que que no deberían estar ahí podéis pasar indistintamente por un por una parte del mundo que está derruido o por la puerta de la verja que está abierta es indiferente por donde queréis pasar una vez que estéis dentro lo que veis es una una un terreno enorme vale es bastante grande esa esa parcela donde debería haber un jardín hermoso pues totalmente descuidado con hierbas altas árboles que deberían haber podado imaginaos un jardín dejado de la mano de dios durante muchísimo tiempo vale un jardín que rodea toda la mansión la mansión está en el centro tiene tres pisos y está totalmente en ruinas vale podéis ver también cerca pues veis tres caminos uno que va a la mansión uno que va a la parte de atrás y otro que va hacia la parte de atrás por la derecha y otro que va por la parte por la hacia la izquierda a un cobertizo un cobertizo que sí que está restaurado se ve a simple vista por esa iluminación que dan las estrellas osea lo que llevéis linterna solo vais a tener la iluminación de las estrellas si queréis si podéis llevar linterna las lleváis vale porque son los móviles pues yo creo que el cobertizo podría ser buena idea no Marda el cobertizo para qué porque está toda la casa derruida y el cobertizo parece que alguien lo está habitando si hay actividad la que has dicho completamente en ruinas es derruida ¿no? está bueno no no osea claro se ve por fuera que está cochambrosa pero tiene la estructura pero ves que se ha quedado parte del tejado que las ventanas muchas están rotas falta una mano de pintura mucha mucha mierda si 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 que se puede entrar ventanas tapeadas no es que esté tumbada pero se puede entrar pero podéis suponer que ahí no no debe vivir nadie vosotros no viviríais ahí ya ya algo 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 te algo te 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 impulsa a elegir el cobertizo es decir la opción más obvia sería la mansión me impulsa que alguien lo ha habitado últimamente mientras que la mansión ¿no? eso es lo eso es mi motivo si el cobertizo perdona curino a lo mejor no lo he entendido bien el cobertizo parece que ya lo ha habitado últimamente el cobertizo está restaurado ah está restaurado vale entonces me ha fallado esa parte podéis ver que han reparado el tejado que la han pintado las puertas están bien ah vale no vale vale entonces sí es que no había oído esa parte pensaba que el cobertizo estaba igual de mal que el otro entonces sí adelante claro aún así no no le quito ojo a la enorme al enorme caserón vale cuando añadir el cobertizo si lo bordeáis pues es un cobertizo que no tiene ningún tipo de ventana vale la única entrada es la puerta que está cerrada con un candado un candado que si queréis abrirle es fácil porque podéis ver algunas herramientas que se han utilizado para para reparar el cobertizo y con esas podríais romperlo si queréis forzarlo sí que habría que hacer una tirada yo a mí se me dan bien los ordenadores tío pero estas casas este cacharrerío no especialmente por mí le pegamos una hostia y ya está yo podría pero no te déjame 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 intentarlo vigila vigila puedo sacarme no sé es que también voy a intentar voy a intentar por puro azar por lo que sé eso quitarme la una horquilla del pelo e intentar meterlo girarlo a ver qué pasa si puedo hacer tirada por puro azar tírame inteligencia más subterfugio la dificultad es quince quince josh 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 se le queda uno lo que pasa es que no si tendrá algún hito o algún aspecto de que le pueda permitir no por eso pues cuando empiezo a frustrarme cuando metiendo esto veo que no tal y veo que hasta se me dobla la la horquilla quiero levantarme y meterle una patada al candado directamente vale a veces una patada con una patada no haces nada tendrías que usar algunas herramientas con eso sí que lo abriríais fácilmente si queréis forzarlo con las herramientas que hay con un martillo y un venga marda anda ya cojo el cacharro y le hago masca pero no teníamos herramientas o le estaban fuera había dicho que tenía que hay un par de herramientas fuera tengo que tengo que enterarme más pero me vais a perdonar tengo que enterarme más si teníais herramientas había herramientas que habían utilizado para reparar el cobertizo por ahí esparcidas un martillo una pala cosas así pues justo cuando el candado se abre vamos con con ryan ryan estás en el coche y detrás tienes a liliana liliana que empieza a gemir no sabes si tiene un sueño o se está despertando vale todavía está dormida pero está como voy a paro y voy a meterlo por la cinta americana vale vale cuando vienes por la cinta americana él empieza ufff llevarme a casa corro peligro y activo tu aspecto de policía idealista para que pienses estoy solo nada más que tengo que coger el coche e irme dejar alinear en un hospital y largarme de aquí y todo esto habrá acabado y ahora te digo puedes aceptarlo ganarías un punto de drama y te piras o si te quedas pierdes un punto de drama que buena gente vamos a dejarlo ¿te vale? ¿te vale a ti Ryan? sí porque el personaje está entre que sí que no Claro, claro, esto es una decisión moral Rayan podría O sea, una parte de una decisión moral Podría ser tirar una moneda Sí, decirlo tirar una moneda Voy a... Decirlo como tú quieras Puedes decirlo sin moneda o como tú quieras Voy a tirar un dado Si sale par, me voy Si sale par, me quedo Me quedo Vale, pues Finalmente Se te pierdes un punto de drama Te quedan dos Y empiezas a mordazar a Liliana Para que deje de hablar Y bueno, pero cuando la mordazas Se vuelve a quedar dormida Pero te das cuenta que el sonífero Está perdiendo ya el efecto y no queda mucho Para que se despierte por Por completo Se va a despertar Ah, esto lo oímos Sí, claro Vale, ya vamos Ya vamos Venga ¡Huasca! Vete una hostia al candado Vale, faz La... El cartón se rompe Abrís esa puerta Y entráis en ese cobertizo O miráis Y notáis Algo Vuestra piel Vuestra piel se vuelve a erizar Sentís como que una criatura superior Os está observando Es tan intenso O más Que incluso Cuando Habís O cuando Peter Ha descubierto lo de las estrellas Hacerme una tira de entereza Por favor No, basta Tira de entereza Disfrutad A las de entereza También tenemos el estado mental O sea, el menos dos Del estado mental Sí, ponen a todo O sea, espera que lo voy a buscar Pero yo creo que sí Sí, yo creo que sí Sí, sí Los dos falláis, ¿verdad? Que tú pierdes nueve Sí, que pierdes nueve Tú perderías nueve Yo me... Yo pierdo seis Seis Empezaba a oír como grita Volviendo a mi cariño, ¿verdad? Tengo que gastar mi último punto de drama En... ¿Me sirve para algo? Sí, ¿no? La superaría Sí, y perdería solo dos Y perdería dos Es que no me queda otra Porque, a ver Si pierdo dos Sigo alterado O ya... O esto ya está Sí, sigo alterado Vale Y sin puntos de drama Esto va a acabar como la anterior Yo... Yo me voy a... Yo me voy a comer... Yo me voy a comer tres Y entro en trastornado O sea, perdón Me voy a comer los seis Me quedo en tres Y me quedo en trastornado ¿Qué es el trastornado? ¿Qué es el trastornado? Es menos cinco Menos cinco a todo Vale ¿Tú qué haces, Peter? Yo... Sí, sí Me gasto... Me quedo con cero Y... Vale Y ya verás Yo caigo al suelo Vale, lo que veis allí Más tarde del suelo Porque se le está yendo la cabeza Veis un típico cobertizo ¿Vale? Una cruz Incrustada en... En el suelo Con agarres para cuello Brazos y pies Y una mesa Donde hay diferentes utensilios Y entre ellos Un ordenador personal Que puede que tenga Veinte o veinticinco años Vamos a hackear ese ordenador Por fin En mi zona de confort De hecho Lo veo como un alivio O sea, como Por fin encuentro algo Que me hace estar en mi sitio Así que Es que sin pensarlo Entro y voy a cacharrear Con ese ordenador Pero sin pensarlo O sea, directo Curino Yo voy a Con la fuerza Que pueda reunir Voy a meter mi mano En el bolso E intentar sacar Un bote de pastillas Que tenga Así que Si me Permites Tomármela Recuperar algo De salud mental Como relajamiento A cambio de lo que tú me De lo que tú me digas Ya tengo la secuela Bajo el efecto De las pastillas Puedo poner Bajo el efecto De varias pastillas Porque Para leer Me tomé Estimulantes Ahora me estoy tomando Tranquilizantes Así que voy a poner Y además Que descansa poco Voy a poner Bajo el efecto De muchas pastillas Ahora lo que no me acuerdo Es cuánto Se 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 puede Podía recuperar Y qué tirada es Si Es como una de esas cosas Que pocas veces Se Estás Estás Trastornada Vale Tienes que hacer Una dificultad Te interesa Dificultad 15 Con un Menos 5 Joder Es que Voy a ver si Espera Es que creo que no puedo Sacarla Me tomo menos 5 Con un Bivítico Ya Es que no sé si La ciudad Te interesa Tienen Tienen la Penalización Ahora mismo No sé dónde Buscar eso Mira si Eso quiere Yo voy a buscar Un momento De las pastillas A ver si Dice algo Si lo de las pastillas Que quieres ver Que quiero ver No Quiero ver Si es alguna tirada O si simplemente Es una cosa Si si Tienes que hacer tirada Y Sería Porque aquí En recuperar Vale Vale Es tirada Te interesa Entonces Si 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 Y tu dado Es Sería Sería C No me recuperas Si la pasas Bueno pues No la paso En absoluto Con Un 8 Tampoco Pues sería 9 Que dificultad Me has dicho 15 15 Pero como estás Bajo el efecto De las pastillas Puedes usar Ese Ese Es aspecto Para repetir La tirada Un punto de drama Si quieres Si quieres Que lo puedes conseguir Es que sería Repetir los 3 O sea Es que con un 8 No lo saco Estoy viendo Si esto Los estados mentales Afectan a la tirada De estabilidad Con un 8 No lo saco Necesito un Necesito un crítico Necesito un crítico Y si no tengo Dos 10 Es Es jugar Demasiado Para la estabilidad No No entra a la penalización Ah no hay menos 5 No Solo son para sacciones Ah vale Entonces aquí tengo un 10 Aún así tengo que tirar Porque es un 10 Con ese 4 Si me quedase el 8 Sería un 14 No llega al 15 Voy a Vale pues voy a gastar Un punto de drama Me quedo En 1 En 1 Voy a quedarme el 8 Y voy a repetir 2 A ver si me sale Un 8 Un 9 O un 10 Mira un 9 Un 9 15 exactos Vale Pues recuperas el lado central Que es el 8 El 8 Me quedo a 11 Vale Estarás alterado Estoy alterada Estoy alterada solo Guay Pues recuperas eso Con esas pastillas Y sigues estando bajo el efecto Vale Justo cuando Bueno Hazme esa tirada De Peter De Interesto más Tu profesión ¿Eso para hackear? Sí, sí Para el 20 Sí, sí Para el 20 No De hace 25 años Un ordenador de hace 25 años Ahí hay hackeo posible Es una doctora Vamos a ver Eh... Profesión Más Intelecto ¿Le he dado? No Profesión Más Intelecto Menos 2 ¡Vaya! ¡Hackeado! Entras Y lo que descubres Son varios Vídeos ¿Varios? Vídeos Vídeos Vale Y Esos vídeos De Son las películas Snap ¿Verdad? No sé ¿Quieres verlos? Yo sí Porque Bueno, espera Ya me lo puedo jugar mucho más Antes Mientras te lo piensas Marda Lo que ves por ahí también Son diferentes productos químicos ¿Vale? Y También Si te fijas Debajo de la cruz Hay una mancha Roja Quebradiza Que ha quebrado el suelo Que ha quebrado el suelo Sí, sí Y ves Una trampilla ¿Puedo levantarla Sin molestar mucho a Peter? Pregunto ¿O sea Peter está encima O está No, Peter está En una mesa Que por ahí Donde están Esos productos químicos Esas herramientas Y el ordenador Pero Peter Solo se ha fijado en el ordenador Peter Antes de continuar Creo que Creo que tendríamos que amar a Ryan Es muy posible que sí Yo Voy a hacer una cosa con los vídeos Mi sospecha es que son Pelis Snuff ¿Vale? Entonces Lo que pensaba es Poner una Darle al play Y si en dos segundos Eso tiene pinta de Pelis Snuff ¿Vale? Cerrar ¿Vale? Antes de que Antes de llegar al momento No Eres No me digas que eres Tan aprensivo No sé decirte Marta Están pasando Demasiadas cosas Se me ha olvidado Deciros una cosa Porque a lo mejor Eso sí que afecta Es que cuando Os perdéis Estabilidad Tenéis que restar La degeneración Que tengáis Es vuestra armadura Contra la estabilidad Yo tengo cero Yo tengo cero Ah, mi degeneración Es No puedes tener Degeneración cero Marta Corrie No O no No tenías Ningún No habías prendido No tenías Nada de arcano No tengo nada de arcano Tengo uno de ocultismo No digo al 5 Claro, yo no digo al 5 Necesario Yo tengo degeneración 1 Y por ese degeneración 1 Habría superado la tirada No, la degeneración te resta A lo que vaya a hacer Te resta O sea, en vez de perder 9 Hubieses perdido 8 8 Ah, vale Quítate uno si quieres Quítate uno Porque luego puede venir Quítate uno si quieres Vale, vale O sea, me sumo uno de salud mental Sí, eso es Tenlo en mente O tenlo en mente Para las próximas tiradas Le interesa Que es tu armadura Vale, vale Vale, pones uno de los vídeos Y lo que aparece es La cara De Se me olvidan los nombres Tengo tantas cosas ¿Era el chico? Wilbur De Harvey Ward Que no se manda el trajo El preso Se está grabando a sí mismo Con la webcam Vale Y empieza a hablar ¿Lo paras? ¿Sigues? No, venga Si no es una peli Yo te he dicho Si es una peli de Snuff Lo paro Pero si no es una peli de Snuff Yo sé A lo mejor se convierte En peli de Snuff Es posible Pero bueno En cuanto la cosa tenga pinta De peli de Snuff Yo corto ¿Tú lo ves Marta? ¿O esto lo ve Peter? No, no Yo lo quiero ver De hecho Yo quiero poner la mano En el Quitar su mano del Play En plan Yo no temo A estas alturas Un poco mareadilla Como estoy No voy a andarme Con tonterías Lo que tenga que venir Que venga Vale, pues Veis los vídeos Y lo que empieza a hablar Herbie Es teorizar sobre La piramismal Y el ritual Cómo se hace Cómo los ha hecho ¿Vale? No aparece nada Solo empieza a hablar De los rituales Cómo los ha hecho Sí ¿Puedes indagar un poco En eso? Sí Pues que Ha secuestrado A las víctimas Para hacer ritual Porque la piramismal Se lo ha pedido Para Pues para El renacer De la De la De la secta Que se llama A ver Que tengo por aquí La secta La secta La secta La iglesia De la piramismal Y bueno Eso nos da Un aspecto De Poneros Teorías Sobre el ritual ¿Vale? Que podéis usarlo En un futuro A lo mejor ¿Vale? Porque empieza a dar Pistas o ayudas De cómo hacer Ese ritual Que tenéis que hacer Ahora Y en ese momento Apúntatelo por ahí Yo lo he apuntado En las notas En las notas En ese momento La puerta Cruje ¿La puerta Detrás nuestra? Sí La del cobertizo Porque no habéis pasado No la habíamos cerrado ¿La habéis cerrado? Pues se abre No, no No la habíamos cerrado Vale Pues cruje Porque alguien La está tocando Me vuelvo Mirando la puerta De 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 Sobresalto Vale Os giráis Y aparece Lo que es Un cadáver Por la cara Que tenéis Alguien Mayor Viejo Un muerto viviente Que se Que se Que os mira Y avanza lentamente Sin ningún tipo de agresividad Andando lentamente Y tiene una pizarra Una pizarra pequeñita De esa de pizas Que escribe Empieza Bueno, ya lo tiene escrito Tranquilos Hay que acabar el ritual Yo os ayudaré Quiero llevar la mano Al objeto Que puedas parecer Un arma Más cercano Que hay En ese cobertizo Has dicho Que había Una mesa Con Si Un martillo Un martillo Lo primero Que pueda Coger Como acto reflejo Antes siquiera De leer Lo que hay En la pizarra Le digo Detente Separa Vale ¿Quién eres? Muy despacio ¿Vale? Borra la pizarra Y escribe Y pone Mari Es el mismo apellido Que el de Heavy Es una mujer Un hombre Parece una mujer Ah Parece Parece Vale ¿Eres la madre De Harvey? No Soy su abuela Peter Vaya movida Tenía aquí montada Harvey ¿Eh? Peter Mira su cara Ya 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 me estoy dando cuenta Ya Peter ¿Qué hacemos? Te cojo como un poco Peter Hay que llamar a Ryan Hay que llamar a Ryan 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ryan Yo creo que tendrías que venir aquí bastante rápido Y trae algo contundente El coche acaba de por la puerta ¿no? Sí Por la vez que cabría Voy para allá y aparco el coche En una de las citas Millón de matas Para que esto pueda gustar Ryan Justo fuera del piso Hay una palanca ¿Vale? Que he utilizado para romper el El Para romper el candado ¿Me oyes? Sí, sí Te oigo Te oigo Acuérdate de coger esa palanca Antes de entrar en el cobertizo ¿Vale? Peter Ella no se está oyendo tan bien Solo le estoy diciendo que coja la palanca Vale Ryan Y date prisa por favor Ella señala Sí, sí Voy para allá Sí pone La llevo Subámonos Está a punto de despertar Déjala en el coche Si está atada Vale La ato La ato al asiento Con la esposa No se va a escapar Vale Pues Peter Entra con esa barra Y ves a esa mujer Ves el cobertizo Con esa cruz Preparada para atar a alguien Y a tus compañeros Mira sus manos Joder Sus putas manos ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Quién es este? O esto ¿Qué cojones es? Ryan dale 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 Le doy Le doy Le doy Le doy Yo no sé lo que deberíamos hacer Pero Yo grito No Reflejos más Reflejos más Combate A Ryan No sea Como No sea Fortaleza No Reflejos más combate Porque uno Tiene física No Pero el combate Es con reflejos Si Estoy viendo Las armas Lo que hacen Vale Ya la estoy viendo Va No saco mucho Vale Dado mayor ¿Cuánto sacas? Trece ¿No? Pero no tiene alguna ventaja Por estar ahí Si Su defensa La defensa de la chica es menor La enlazas ¿Vale? Y la das La haces el lado mayor Que es el siete Vale La metes un buen golpe Paf Pero parece como que no Voy a contar aquí Lo que le has hecho Pero parece que no reacciona O sea parece como que no No chilla de olor Ni nada Pero el golpe ha sido Bastante bruto De hecho ¿Se ha caído el suelo? Está de pie No, no Está de pie Está de pie Y la has La has abollado ¿Dónde la has dado? Supongo en la cabeza Vale Pues la has abollado la cabeza Su cráneo se ha metido para adentro Hazme Ryan Una llegada en Tereza Dificultad Doce La primera que me gusta la partida Eh ¿Dónde está en Tereza? ¿Alguna habilidad? No, no Es un Está en la parte De salud Donde pone salud Ahí está En la parte izquierda Pero está en la parte izquierda ¿Verdad? Sí En la parte izquierda Debajo de salud Ay Pues la pasas Solo pierdes Tres lados De De Siempre digo Cordura Pero no es De generación No es Estabilidad mental ¿Salud mental? Sí Salud mental Sí Pierdes tres puntos Lado menor Vale En ese momento ella Se gira Y Mueve los Mueve los labios Pero no emite ningún sonido A lo lejos A lo lejos Podéis oír Un Chillido De Como si fuese un animal De un Pero muy a lo lejos Muy a lo lejos De hecho Hacerme todos Una tirada de Reflejos Y percepción Dificultad 20 No sé Se puede hacer Ah vale Sí Sí Percepción Ah Nuestra percepción El ojo Percepción Sí Y Reflejos Perfecto Pues Nadie lo pasa Vale Tira mi iniciativa Perfecto ¿Cómo? ¿El diablo dónde está? La iniciativa Tienes que tener Arriba Arriba Tiras tres dados Y le sumas la iniciativa Arriba te hace tirada ¿No? O te hace tirada No lo sé Yo creo que sí Ah sí Sí Arriba te hace tirada Tengo nueve Nueve también tú no Marda Sí, sí Yo nueve Vale Faltan ellos dos Yo he tirado ¿Cuál es? Eh El trece El trece 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 Catorce Nueve Nueve Vale Vamos a Peter Peter primero Rian Tú Marda Y luego yo Pues venga Peter ¿Cuál es la situación? Pues él Él la ha golpeado a ella Y estáis Vale O sea Ryan ha golpeado a esa mujer Te di mi taser Pero no creo que lo afecte mucho Yo no creo que el taser Le vaya a afectar mucho Pues Lo primero que enganche ahí Algo que corte Vale Yo que sé Una ¿Tienes un serrucho? Pues ¡Qué gore! Pero si Fue una motosilla Voy a intentar Cortarle la cabeza Con el serrucho Bueno Voy a intentar Golpearlo con el serrucho De toda la vida En las palis de zombies Tienen que perder la cabeza Los zombies Tírame Reflejos más combate Vamos allá Reflejos más combate Ay Dios mío Reflejos más combate Más ataque ¿No? Puede ser Sí, bueno Ataque combate Es que ataque y defensa Entonces No, no, no Pero eso es por otra cosa Vale Tú has tirado Combate No, no, no Pero le he dado ataque Entonces tengo que tirar Con Ah, vale Espera Espera Mira tu ficha Mira tu ficha Es que yo creo que ya está Ya está Un poco raro Pero bueno Bueno Luego se lo dices al diseñador Del juego Tienes el combate Tienes dos Y reflejo seis Es ocho Seis y dos Ocho más tu tirada Que es lo que has hecho aquí Bien, un doce Sí, pero menos dos Diez Menos dos, diez Vale Cuando le das ataque Está como integrado todo Pero no te pregunta Bueno, diez Vale, diez Me parece extraño Que un policía Que técnicamente Tiene que parar A gente Que hace el mal Por decirlo así Tiene tres reflejos Que es su estadística Pero eso es por Como está hecho El personaje Predefinido No como No tiene sentido Bueno Peter, fallas ¿Cómo fallas? ¿Cómo fallo? Pues simplemente No le doy bien O sea, que decir Pensar que le iba a dar Con el serruche Que le iba a cortar la cabeza O sea Me he flipado O sea, simplemente Pues no ¿Sabes? Intento agarrarle Y darle con el serruche Pero no corto nada Ni se dobla El serruche Es demasiado blando Y no le engancho bien Vale Pues ahora iría Ryan Te toca a ti Pues le meto otra luz Tira Pues tira ¿Puede ser con forma física En algún combate? Bueno, sí No, lo siento Las reglas son las reglas Tienes que tirar reflejos Más combate El policía Que no Atrapa la mosca 16 16 Perfecto La impactas Y haces 8 puntos El lado mayor Vale Ahora Voy a hacer una tirada Porque La he dado fuerte De... Ese es nuestro poli No te metas con los polis de Broke Vale La metes otra hostia ¿Dónde la das? En el pecho Quiero tumbarla Si es posible La das en el pecho Ves como Suena como si la rompes Las costillas Y el esternón Incluso la barra Se mete un poco dentro Se tambalea Pero permanece en pie Le toca a Marda Eh... Puedo Saber Puedo intentar ver Agresividad En... En... En ella Hasta que... No llegue su turno No vais a saberlo Claro Pero hasta ahora Lo que has visto No he visto nada de agresividad Porque os había dicho En la pizarra Os había dicho ¡Pará! 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 ¡Pará, no! ¡Ayudaré! ¡Ryan, Ryan, detente! Vale Ahora le tocaría a ella Ryan Ryan es un malentendido No está aquí Para hacer los daños ¡Es un puto zombie! Es lo más raro Que te ha... Es lo más raro Que has visto aquí Hoy Bueno, vale Seteo Seteo No es lo más raro Que he visto hoy Vale, pues Eh... ¿Cómo quieres...? Ahora le tocaría a ella He ido para atacar Yo lo que voy a... Vale, a ver Puedo... O sea, como esto ha sido solo gritar Quiero... Yo, segura de mí misma Y segura de que esto De que esto va a... De que la necesitamos De alguna manera No estaría aquí con una pizarrita Si no fuese porque Porque podemos hacerlo solos Lo que voy a hacer es Intentar ponerme Intentar parar a Ryan Que la veo golpear Con una barra Voy a intentar No pararle No pararle físicamente Voy a ponerme Al lado de la... Al lado de la zombie Como esté de distancia Y... Y bloquear No ponerme delante Pero... Ryan, para, 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 para Intentar cogerle del brazo Lo que sea Pero mi... Pero no... O sea, no inmovilizarle No creo que pueda hacer eso Solo quiero intentar persuadirle De que pare De que pare Que ha sido un malentendido Que no está... No está haciéndonos nada Pues cuando tú puedas hacer eso Ella te va a atacar a ti ¿Vale? Te pilla desprevenida Era una cosa que podía pasar Porque tú estás... Parando a eso Porque ella no... No sabe qué está pasando La habéis atacado Tres veces Así que... Ella te va a atacar a ti Eh... Con su... Con su puño ¿Vale? Te va a intentar golpear ¿Cuál es tu defensa? Pero bueno Con menos 2 15 menos 2 Pues 13 Vale Como es con su puño Te hace el menor más 3 ¿El menor más 3? ¿El puñón era uno de daño? Bueno, si es puño de monstruo Pues no Claro, es que esto no es un puño Es un zombie Vale, vale, vale Pues me quedo en... 5 Me quedo en 22 Pues 22 Te golpea Y ahora le vuelvo a tocar a Peter ¿Qué? ¿Ves como... Como Marda ha sufrido un golpe? Tazo intentando parar a Ryan Eh... A ver... Esos sonidos Chillidos Volvéis a oírlos Y ya están más cerca Igual hay que salir de aquí por patas Suenan varios Igual es el momento de salir de aquí por patas Eh... El coche está como ahí, ¿no? Sí, sí Está dentro Sí, lo he dejado fuera Dentro sí que está chica ¡Huyamos! Me parece la mejor idea que he escuchado hasta ahora Así que yo huyo ¡No! 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 ¡Pero qué decís! ¡Vamos, Marda! Y cojo a Marda de la mano como Venga, ya vamos a pirarnos de aquí Pero corriendo O sea... ¡Pero qué decís! ¿Cómo vamos a huir? Y si te resistes, pues te suelto Pero vamos Yo insisto Huyamos de aquí Y eso es lo que hago ¿Tú qué haces? Viendo Si Ryan se está metido también en el coche Eh... Yo... Si me dice que huye A ver Le meto una opción Estoy desesperada Estoy desesperada Pero no soy tonta Sé que la zombie me ha pegado Y escucho los gritos Me enfada mucho Que esta situación haya salido así Porque el zombie no nos estaba haciendo nada Y Peter Le ha instado a Ryan A que le pegue Pero muy cabreada Me meto en el coche corriendo Por el adrenalina y el frenesí Sintiendo este puñetazo Que me ha tirado al suelo Me meto Me meto en el coche Me meto en el coche Yo si puedo Le doy En el pie para tirarlo Y me voy Para que no nos siga Vale Eh... La metes una patada La desequilibras Y sales corriendo ¿Quién conduce? Yo Siempre soy de lado Cuando conduzo Perfecto pues Arrancas el coche ¿Hacia dónde vais? ¿Fuera del pueblo? Buena pregunta No a ver Todavía tenemos Un ritual que hacer Ryan ¿Pero qué estás haciendo? Tenemos que volver ¿Tú has visto eso? Tenemos que acabar el ritual Vale, vale Tenemos que acabar el ritual Estoy de acuerdo con eso No salgamos del pueblo Vamos a buscar algún sitio Entonces si estabas de acuerdo ¿Por qué le has dicho que ataque? Porque es un puto zombie Coño Pero no le das la pizarra Le has hecho dos preguntas Era consciente Pero es un puto zombie Coño Maldito ¿Y eso qué está pasando? Todo eso lo hacéis Le quiero meter un puñetazo a Peter Se lo metes Se lo metes Eso lo hacéis Mientras Barra Ya conduciendo por el pueblo O parados Mientras Barra Ya conduciendo por el pueblo Claro Yo imagino que Para salir del recinto Él tiene que ir hacia afuera Hacia afuera de la casa Por la verja principal Todo esto es conduciendo Salir de la casa Y bueno Estoy gritando Estoy enfadada Y le meto un puñetazo Vale Hacerme una tirada de Con Con menos dos Aparte de lo que tengáis Con menos dos De reflejos y percepción Yo la voy con un menos dos Reflejos y percepción Reflejos y percepción O sea con un menos cuatro La dificultad es quince Perfecto Reflejos y percepción No veo yo Reflejos ¿Dónde está la percepción? Ah aquí está Joder se contó O sea Es el agua Bien lo veis Estoy discutiendo Pero lo veis Veis cuatro figuras Que se acercan volando Son las que chillan Son cuatro cosas como esta Eso no es una gaviota Ah si Eso no es una gaviota Vale Se dirigen Hacia A por vosotros Así que Tenéis una opción Antes de que Os envistan O lo que vayan a hacer ¿Acelerar con el coche mucho? Por ejemplo Acelerar con el coche mucho Too fast to furious Vale ¿Es lo que hacéis? Sí Un too fast to furious chulero Sí Que sí Que sí O sea Son cosas Son grandes Son grandes Vale Eh Vuestra dirección Es ¿Hacia dónde queréis dirigiros? Hacia dónde Ryan Decide Ryan Decide Ryan Yo fuera Intento salir del pueblo Perfecto Perfecto Les sacas Dos avances ¿Vale? A los sextos De momento Para hacer la persecución Eh Necesitas llegar A siete Para salir del pueblo Callejeando No te lo conoces bien Te puedes perder ¿Vale? Entonces hacer Tiradas enfrentadas Cada éxito que les saques a ellos O sea Cada Cada éxito que tengas tú Te acercará uno más A siete Que es lo que tienes que salir Para salir del pueblo Si ellos te cogen Pues ya veremos qué pasa De momento Les sacas dos La tirada es Le tiro Bueno Le tiro La pistola A los que tengo detrás Digo Detenerlo como podáis Vale Como si tenéis que tirarle Yo qué sé Una coagola Me da igual ¿Teníamos armas? No teníamos armas ¿Verdad? No Yo no Yo tenía Yo creo que no Yo te he dado A ti Un taser Pero No creo que Le afecte mucho A nadie aquí Hombre Esos bichos están vivos ¿No? A lo mejor un taserazo Les hace algo Ya Pero tienen que acercarse Los otros acercan a lo mejor Bueno Cuando estemos muy cerca No sé si O sea Si esto es todo En el frenetismo del este Yo cojo la pistola Y Sí, sí, sí Vale Y bajo Bajo la ventanilla Como para Nunca he disparado Pero me imagino Como es Es fácil Vale Pues primero va Tiramos iniciativa A los tres Para seguir un orden Y ya está Uf Cómo os odio Ahora mismo A los dos ¿Eh? Tengo un Mardos Tiene muchísimo Asco Vale 15 Bueno Peter Si haces algo Vas Bueno Voy a poner Inquil la iniciativa La primera es El primero es Peter ¿No? Que sacó 17 ¿No? Bueno He sacado 15 En realidad Porque Iniciativa No Vale Luego iría Yo Luego Ryan Y el último Es Marda Vale Pues Peter ¿Tú quieres hacer algo? La persecución No Cojo el taser Para estar preparado Coge el taser Ahora voy a tirar Sería enfrentada Con Ryan ¿Vale? Así que si tú quieres tirar Ryan también Reflejo Sí Y tu profesión Porque eres policía O si quieres tirar Otra habilidad Dímelo Que a lo mejor te vale Estoy mirando Así Vale ¿Peseguir criminal? Que tengo forma física Supongo la un poco No tiene mucho sentido Tiene que ver con conducir Perseguir criminales Vale Sí, te vale ¿Qué tienes ahí? Eh Tengo cuatro Más ¿Y en profesión? ¿Y en profesión? Tres Así que me da mejor Forma física Vale Pues eso es lo que te haría siempre Yo saco 17 Espérate Mierda Eh Puedo hacer la La tirada es para que me Enversiga ¿No? La tirada es para huir La tirada es para huir Sí Conducir Yo quiero intentar Ver el mejor sitio En el que A ellos Les cueste Más meterse Estilo Hay una carpa cerrada O algo así O hay mucho ¿Puedo tirar percepción en su lugar? Haz una tirada de Intelecto Más percepción La dificultad Es 17 ¿Qué buscas? ¿Algo como un garaje? Lo que sea que pueda Ralentizarlo un poco Están volando Están supongo volando Arras del suelo Eso es Vale La pasas Tienes el aspecto Que puedes usar Para repetir tu tirada ahora Si no te vale O para repetir Lo puedes usar Que hasta alguna vez ¿Vale? Ese aspecto Es Calles estrechas Por ejemplo ¿Vale? Entonces Puedes usar ese aspecto Una vez Para repetir una tirada Sobre la persecución Porque ves unas calles estrechas Por las que pueden Con el 18 me vale Supongo Sí Y ahora tirarías Para conducir Reflejos Y La cantidad de Perseguir criminal ¿Subterfugio Con pones a cubierto Me vale? Si lo que quiero también Es despistarle O Ralentizarlo En su lugar ¿Qué tienes en subterfugio? ¿Cómo se llama? 5 Pones a cubierto ¿Cómo? Pones a cubierto No, eso no te vale Para conducir Es lo que tú quieras O profesión O la otra La de Reflejos ¿No? Reflejos Más la otra 11 Tiene un más 11 Cabrón ¿Puedo repetir? Sí Si gastas un Punto de drama Si gastas un puntito de drama Sumas esos 4-4-4 ¿No? Sí, sí Que es 12 12 más 7 17 ¿Qué ganarías? Pues lo gasto Hemos llegado a este momento Vale Vale, pues lo gastas Estás Los tienes a 3 de distancia Y tú tienes 3 éxitos Te faltan todavía 4 Para salir del pueblo Vas callejeando Te metes por ese Por ese callejón Que has visto Que los dificulta Se tienen que elevar Y los pierdes de vista Pero a los pocos segundos Los vuelves a ver Y Marta ¿Quieres disparar? Sí Voy a disparar Al más cercano Bueno Están todos más o menos igual Disparas a uno Hay un cargador En el martero ¿Es con combate Directamente? Sí Con combate Es un 15 Eso Vale Disparas Pero parece que no le das Te toca Peter ¿Quieres hacer algo? ¿Están a distancia del taser? ¿Qué dices? No, 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 no No, pero Creo que la munición Están lejos Imagínate que están a lo mejor 300 metros Vale, vale Entonces Entonces nada Yo voy a disfrutar del viaje Vale, pues tiro yo Y tira tú tal otra vez Siempre que quieras Puedes intentar hacer La tirada Ryan de De Intelecto y percepción Para ver si Buscas otro lugar Porque te puede Sí, voy a hacerlo otra vez Puedes hacerlo otra vez Si a eso te queda Un punto de drama Así que Solo podría gastarlo otro Otra vez Vale, pues ves otro Otro Sí, me meto por ahí Vale, pues vamos a ver Yo saco Un 17 Igual que antes Joder Ya tengo que tirar Forma física No, forma física no Forma física no Reflejos Sí, porque es lo de pecho Increíble Ah, vale Forma física Vale, sí Reflejos y forma física Fallas Eh Uso otro punto de drama No quiero morir Pues bueno Pero Úsalo con cabeza Espérate Sí Está a cuatro distancias Has dicho Está a tres Está a tres Si tenemos que ganarle Cuatro tiradas más Pero él tiene sentido Que si él está a la desesperada Lo siga intentando Pero Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es parar Y dejarnos matar No, no, no Voy a intentar Ryan Ryan Vuelve 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 a la mansión Pero me estás persiguiendo No puedo Vuelve dentro Da la Da la vuelta como puedas Y vuelve Donde no van a poder Donde no van a poder Entrar es en la trampilla Ese lugar Había una trampilla En el cobertizo Ryan Vuelve a la mansión Confía en nosotros Vuelve Confía en Marda Más que en mí Sí Eso sí Vuelvo a la mansión Venga Vale, pues Vuelves Es ir de frente Contra ellos Así que Os van a Bueno, los quieres despistar ¿No? Llegar a la mansión Para despistar ¿No? Vamos a ir quitando un rodillo O sea, en plan Si lo que habíamos hecho Era ir en dirección contra ella No sé La cosa sería Ellos se acercan Ellos se acercan Una distancia más Giráis Pero se acercan ¿Vale? ¿Tú quieres disparar otra vez, Marta? O ya no Puedo gastar En vez de disparar Para intentar acertarles Puedo intentar Vaciar el cargador Para O sea, disparar muchas balas En vez de apuntar Para Hacer que ellos tengan penalización En la siguiente tirada De acercarse Sí Pues quiero disparar Sin apuntar No, no, no Ni tires Pareces el cargador Te quedas sin balas Exacto Esa pistola no vale para nada No vale para nada ya Y O sea, se queda sin balas Sí, sí Y ellos Y ellos Tenéis el aspecto Que podéis usar también Bueno, venga Puedes un turno directamente Al quedarse sin balas Puedes un turno Eh, pues Hacemos una última Hacemos Bueno, no hace falta hacer tirada Que llegáis a la mansión Sí A no querer huir Llegáis a la mansión Ryan, al cobertizo Al cobertizo Corre, corre, corre Peter Peter, prepárate para coger a Liliana Cuando Cuando vais a direccionar al cobertizo Delante de la puerta Está ese zombie Ryan, al cobertizo Paso del zombie No te he dicho que pares No pasas del zombie Pasas por el zombie Vale Le atropellas Sales Le destrozas Le matas Frenas Tiras el suelo de manos El coche gira Y bajáis Eh, rápidamente veis Como esas cosas Llegan Se posan en el suelo Y se van a meter dentro del Del cobertizo ¿Tan grande es? ¿El cobertizo? Sí Sí, sí Yo me imaginaba Una cosa como Un habitación Sí, como un garaje Sí, una cosa muy pequeña Como que cabe un coche dentro Sí, sí A ver, para que estas cosas Son como A ver, que habéis visto Una imagen muy grande Son un poquito más grande Que una gaviota O sea ¿Ah, en serio? Yo pensaba que eran como Un puto nathgol Los bayakis Son como nathgol Sí Espera, espera Voy a verlo Hombre En una partida que jugué yo Había, literalmente En el centro de una sala Un tanque De agua Y en el centro Una de esas cosas Y ocupaba la sala entera Son El tamaño no es como muy grande Yo lo recordaba enorme Es que yo no lo sé Yo no entiendo mucho De estas criaturas No Voy a leerlo A ver qué pone Tiene que poner por ahí El tamaño Si no Lo voy a buscar también Mira Sí, sí Son O sea, a ver Curino Es un vallaqué Es un vallaqué, ¿no? Sí, sí, sí Pues mira Te paso Voy a pasarte Voy a pasar Una imagen No, de cultos No De Lovecraft Una que me sale en imagen Y sale al lado una persona Ah, bueno Pero aquí puede ser Otra cosa, claro Ah, a ver Si tú dices Como máster Que el tamaño Es como una gaviota Es como una gaviota Voy a ver Yo digo lo que sé Yo digo lo que sé Sobre estos bichos Voy a ver una cosa Aquí no pone En el básico No pone nada del tamaño ¿Vale? Lo único que generalmente También la O sea, que es decir Ese bicho tendrá unas estadísticas Tendrá una fuerza Una hostia Que hace daño En función de O sea Eso más o menos Va con el tamaño ¿No? O sea No tiene pinta Sema grande Por eso Pero no tiene nada que ver tampoco O sea, si son unos mierders Pues a lo mejor son chiquitillos Pero si de un bofetón Te arrancan la cabeza Pues No lo puedo subir a ningún lado A Roll20 tampoco De hecho Me he salido No Son como vosotros De grandes No tienen pinta La ilustración que viene aquí En el juego No tiene pinta De ser como un nashbull Van directos Y pueden entrar Por la puerta del cobertizo Vale A lo mejor las áreas Lo dificultan Pero romperían Romperían la madera No tenéis Pues Si Si me ha hecho caso Si me ha hecho caso Peter Y tenemos el Dale Si se ha cogido ahí A la chica Yo voy a ir directamente A la trampilla que vi Sí, sí Yo cojo a la chica Y le arrastro fuera del coche Y yo Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ahora la mantilla Chicos Bajad, bajad rápido Vale, abre la trampilla Oscuridad total Y bajáis Claro, metéis sin mirar Claro Sí, sí Pero vamos Sí, sí Y la El último que la cierre Vale, esperar un momento Yo soy el último Que espiño Cierra con llave Por Dios No, no tiene llave Voy a dejar ganar el coche Si quiero voy a cogerlo Esas criaturas no creéis Que puedan abrir la trampilla No, no las veáis muy inteligentes Tampoco Vale Pues Empecéis a bajar Por lo que son unas escaleras Escaleras de piedra Hechas artificialmente Totalmente a oscuro Podéis alumbrar con el móvil Sí Podéis oír A lo lejos El sonido del mar Chocando contra Contra las rocas Y Empecéis a oler El olor del Del mar Esa gruta Que es una cueva Seguís bajando Imagináis que lleva A algún sitio De mar ¿Seguís avanzando? No Volváis A hacer nada como eso Hay que intentar salvarnos Ryan No Estaba Haciéndonos Nada Peter Tú lo habías visto Que no te entra en esa cabeza Que tienes Estaba escribiendo En una pizarra Quería ayudarnos ¿Y si no podemos seguir el ritual ahora? ¿Cómo no vamos a poder seguir el ritual, hombre? ¿Tú te fías acaso de Harvey Y de toda su familia de putos no muertos? Dame el taser, Peter El taser lo tengo yo Dámelo ¿Qué vas a hacer con el taser? Dame el taser ¿Qué quieres hacer con el taser? Evitar Evitar que lo uses Te veo la cara De que lo vas a usar en mí No, no me gusta No tengo esa cara Dame el puto taser No te voy a dar el taser Evitar que dispares A la próxima persona Que aparezca No voy a disparar A la próxima persona Que aparezca ¿Seguro? ¿Puedo confiar en ti? Puedo confiar En mí ¿Eh, loco de las estrellas? ¿Puedo confiar que no vas a perderte esta vez? ¿Qué cosa te ha dicho persona No, zombie? No te voy a dar el taser Pero puedes confiar en mí Me giro y avanzo Si puedo Dos metros por delante de ellos ¿Hacia dónde? ¿Dónde estamos? Está todo oscuro ¿Qué vemos? Teníamos las linternas Teníamos las linternas Sí, la del móvil Estoy bajando por una ruta Hecha artificialmente En unas escaleras Y os dirigí Oís el sonido del mar Seguramente avanzáis Cada vez más Más fuerte El sonido del mar Chocando contra las rocas Y el olor del mar Si seguís avanzando Al final acaban las escaleras En una gran esplanada De piedras Al fondo Veis Porque ya es de noche Como Está el cielo El cielo estrellado Y sí que podéis ver Esas olas Chocar contra Contra una roca Y el mar Salpicar para arriba ¿De repente estamos En el exterior? ¿Qué cojones? Estáis en una gruta Que posiblemente Sinunde Cuando la marea suba Da el mar Claro, donde haces el ritual Y entonces empiezan a salir Gente del mar Y cosas de esas Así Lobecraftianas Y lo que también veis Son Esas cosas Volando Algo se acerca Tres figuras Volando Se apoyan Y son tres criaturas Esas Que os miran Con esos ojos Esas bocas Con dientes afilados Y se abalanzan Sobre vosotros Están A 150 metros ¿Qué queréis hacer? No sé Marda Dime tú ¿Plan sin fisura? A mí me parece Que no vienen En son de paz Voy a sacar Voy a sacar el libro Y me voy a quedar Voy a avanzar un paso Y me voy a quedar Inmóvil Mirándolas Con el libro El libro del título De Bueno, estoy jugando todo a un dado Pero bueno, lo que salga Bajo el signo Bajo el signo De Aldebaran Me voy a quedar Con el libro Levantado 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 Yo me acerco Con la chica En plan de Y yo tengo a la chica ¿Sabes? Y yo cojo Lo que no encuentro Y me pongo en guardia ¿Qué te ha pasado de ahí? Marda se ha adelantado Lo demás está ahí detrás ¿Verdad? Sí, pero Me acerco con la chica Como para que vean Que tenemos a la chica O sea, te pones al lado A la altura de Marda ¿Verdad? Sí, eso es Con la chica Vale, pues Los tres Oís una voz En vuestra mente En la voz de Herbie Wert El preso Que Que os dice Pensaba que irais Los adecuados Ya no me servís Y tú Ryan Ves Antes de que Bueno, ves Como esas criaturas Destrozan A tus compañeros Menos A Liliana Por supuesto El Diana La dejan La dejan Que se caiga al suelo Se cae Y a Marda Y a Peter Lo destrozan Tienes una opción ¿Qué quieres hacer? Antes de que se aproximen a ti No hacemos ni una tiradilla Ni una Subo Me voy Me voy Me voy sin vuelo ¿Pero por dónde? Por la trampilla ¿No? No estaba Desaparecido completamente No, no La trampilla está arriba ¿Sabes por la trampilla? Espérate No tienes mucho Para pensar Te doy 5 segundos 5 Cojo a Liliana Y apunto con el cuchillo Te digo Para O la mato Las criaturas Con la cara llena de sangre De tus compañeros Se paran Debo argumentar Que yo tenía a la chica Bueno, da igual Sí, pero no la tienes apuntada Con un cuchillo Como la tiene él Haber usado el pase No me ha dejado hacer nada No he tenido opción De hacer nada Y que Les habría disparado Con el taser o algo Pero No matas Vale, le arrajas el cuello Automáticamente Las criaturas Se abranzan Hacia a ti Y te devoran Bien Y aquí acaba Con los personajes Muertos Ritual bajo demanda No han conseguido Hacer el ritual Al final Cuando lo tenían más fácil Sí, a lo mejor Ellos no lo sabían Se han dejado llevar Por la presión También Al final La La cordura Habían perdido Bastante cordura Y Y Sus reacciones Han sido Pues Que amargura Es mi primer fracaso En la historia del rol De mi rol Que amargura Bueno chicos Pues Gracias por jugar Quiero que sepáis Que mis últimos Los últimos pensamientos De Marda Fueron odio Hacia vos Un odio Incondicionado Hacia vosotros Y hacia sus Ineptos Compañeros Y tu hija Tu hijo Tu hijo Que nunca nacerá Por varias razones El primero Porque está abortado Y el segundo Porque está muerto Y Ryan Después de tener Una posible salvación La ha tirado Por la puerta Estaba hasta los cojones De los cultistas El personaje Y digo Han matado A mis compañeros Que eran Por lo único Que estaba siguiendo Rácticamente esto Han tomado Por culo Lo que pasa es Que de todos modos Que amargura O sea A mi la sospecha Que me da Es de todos modos O sea Esta aventura Era un poco Como Indiana Jones Y Y Arca Perdida ¿No? O sea La idea era No liarla ¿No? O sea No liarla Si Eso es No liarla Es que Aparece un zombie Tío Y dices No puedes No matar un zombie Dices que no Pero si Hombre Si aparece un zombie Vale Pero si aparece un zombie Con una pizarra Que te dice No os preocupes Es que la primera frase Del zombie era No os preocupéis Vengo a ayudaros Pero te dice un zombie Y la abuela Pero vamos a ver Pero vamos a ver La abuela del tío ese No os preocupéis Vengo a ayudaros No es lo más raro Que has visto Has visto las estrellas fastidiadas Has visto Que la pira abismal Quiere acabar con nosotros Y le dices a este hombre Que venga a pegarle un palanca Pero vamos a ver Por favor Y yo he intentado He intentado hacer algo En plan No le ataque Y no Ya da igual Le habéis pegado Ya 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 Un NPC Que no había que pegarle Me cago en la leche Pero es que Era un zombie tío No, no, no Peter No me intentes No No me intentes Justificar Que no Que no Que no Que amargura Que desastre Yo sé que no era La opción más razonable Pero La peor opción Pero es que Era la peor opción La peor opción Una pizarra No os preocupéis O sea De todos modos Una vez le pegamos al zombie Ya no había nada que hacer Porque esos tres bichos Parecían bastante indestructibles No, ya no había nada que hacer Los viaques son Podíais A lo mejor Si os hubiese ocurrido algo Para remediarlo Pero Largar Haber superado las tiradas Habernos lado del pueblo Haber llamado a Harvey Haber llamado a Tulska Haber llamado a la pira Bismarck Y he dicho Perdón 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 Yo creo que Podríamos hacer el ritual nosotros Luego Yo El plan de volver a la mansión Estaba bien Porque así por lo menos Hubíamos a esos bichos Pero aquí no os íbamos a decir Que debajo del este Iba a dar una cueva Que podían llegar Pues porque es la foto de portada De esta partida No, no, no No Si buscas ritual bajo de la manda Parece una Vale, sí Es otra foto Pero no es la de portada Sí Ah, vale Esa foto existe Esa foto existe Sí, esa foto existe Es que esas fotos A veces dan pista En este caso Bueno, sí Os hubiese dado esa pista De que debajo de la casa Estaba Pero hombre Había que tirar para adelante No No, ya una vez Una vez que habéis dado A A A A Mari Creo que se llama Mari Muert Ya me da igual La buena Yo espero que por lo menos Os os hayáis divertido Aunque no habéis Hecho el ritual Sí De todas maneras Con el ritual Lo normal es que hubiese Acabado locos Eh Sí Es que a mí claro Lo que me Me sorprecha Es que la partida Se solucionase Siguiendo el rastro De miguitas de pan ¿Sabes? Es que en ningún momento Tenías que salir Porque a mí me da la sensación De que se iba a parar Muchas partidas Terminan siendo así Al fin y al cabo Sigue la paldosa A ver Sí, o sea Hubiese hecho el ritual Yo quería hacerlo Porque hubiese pedido Hubiese Intentado suplicar Aunque hubiese sido inútil Pero mi plan era Pedirle a A A la pira Que si yo iba A acabar Que al menos le diese un futuro A mi hijo Que al menos mi hijo Pudiese conseguir algo Aunque no fuese en este plano Aunque fuese en el plano astral Lo que fuese Pero que Que no muriese Yo pienso que Siempre como jugadores Algunas veces buscamos Los tres pies al gato Muchas veces Y muchas veces no lo hay Y simplemente Por intentar buscar Tres pies al gato Nos complicamos la vida De tal manera Que al final La fastidiamos Por buscar algo Que no existe Ni tenéis indicios De que exista Porque Lo primero que os Además que lo primero que pone Ponles que Viene a ayudaros Claro, no Si es que Va a ser buena Además os he dicho No aparece con Con ninguna Pero si yo Mi plan era Para detener a Claro Porque si hubiese tenido Iniciativa mucho alta Incluso hubiese Es que ya No, ya es que Ya daba igual A Ryan ha empezado atacando Es que no Es que una vez que atacas A Ryan ya Pues es complicado Que Podrías haber intentado Porque te he dejado Pero en vez de apaciguar A ella Si va a apaciguar A Ryan Ella ha funcionado O sea Ya, ya Apaciguarla Apaciguarla a ella Hubiese sido Es que no También Mi segundo plan Era inmovilizarla Pero Por ejemplo De inmovilizar Y tendría a hablar A lo mejor hubiese Pero entonces Llega los mayaques Igualmente Ya les oí a mochillar Pero bueno No pasa nada A veces Madre mía Si hay un más allá Marda Corrin Está No habéis leído Hay un cómic Muy gore Muy horrible Que es el de Crossed Se llama Solo me he leído El primer tomo Que es como de Como que El mundo Como hay una plaga De zombies Pero en vez de ser zombies Son simplemente Gente muy violenta Que lo único que hace Es matar Y ser muy violento Y ser muy gore Y uno Uno lo que hace Es que su mujer Cae al suelo Su hija está ahí también Y entonces lo que hace El hombre es Dice la mujer Llévate a la niña Y corre Llévate a la niña Y corre Y hace él No, no pasa nada Yo les bloquearía Y entonces echa como sal Al suelo Para que ellos no pasen Y entonces lo que pasa Es que los cogen Los se los comen Los destrozan Los violan a la vez Y entonces la última escena Es la mujer diciendo Te odio Te odio Te odio Y el hombre muriendo A la vez que ve a su familia Morir A la vez que oye a su mujer Diciendo que le odia Pues ese sentimiento Quiero que sintáis Lo último que ha dicho Marda Corrin Mientras se la comían Era que te odia Peter Que te odia Peter Chang En esta y en la otra partida Con la que me he encontrado Contigo Porque en la otra Sobreviste En este multiverso En el cual Yo me encuentro con Peter Chang En todas las veces Siempre es un hijo puta Peter Chang No pero fuera bromas Ha estado bien Me ha gustado Si 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 Habéis llegado casi Casi al final El fracaso El fracaso Hay que asumirlo Cuando Podrías haber fracasado En el rapto Que fue un éxito Fue un éxito Vamos Inaudito No sé No sé por qué No hemos sido disfazados De Papa Noel Contra los bellaques A lo mejor no Yo en un momento He dicho que me quitaba El traje de Papa Noel Ha sido la muerte De Papa Noel Es una buena forma De morir ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era el acechador Que había en el asilo? El acechador Era una criatura Porque Hay que hay más cosas Aparte de las que habéis descubierto ¿Vale? Lo que pasa es que Habéis tenido Pues esas acciones Habéis tenido suerte Habéis actuado bien Era un Un monstruo Que se llama Horrendo cazador Enviado ahí Por el culto de Liliana Liliana pertenecía a un culto Que son La hermandad De Ken Y había huido de ellos Por ello se había metido En ese hospital Voluntariamente Por eso tenía Esos rituales Esas runas Por la habitación En su cuerpo Era una protección Contra Ese Ese cazador nocturno Ese cazador nocturno Os hubiese perseguido Si no hubiese Si no hubiese Si hubiese hecho el rapto Por la noche O si hubiese enfrentado a él Y posiblemente Se hubiese matado Muchísimo Más fuerte Que estas criaturas Sí El cazador Se come tres de los otros Por eso Y Pero habéis hecho Lo habéis hecho con la mañana Y habéis ido directamente A Kingsport Entonces Kingsport Tiene Una barrera Y el cazador nocturno No No ha entrado Porque ve que hay Algo más poderoso que él Y entonces se ha huido Había posibilidades De acabar muerto En esta partida Entonces Si no era uno Era otro Si en vez de A Kingsport Hubiese ido al hotel Os hubiese atacado en el hotel El cazador Por alguna razón No tiene cara de persona Y cuerpo de águila Y va por Y luego había Un comisario Que es el que estaba Investigando a A Heavy World Que por ejemplo Si hubiese ido A la casa de Heavy World A su casa Su casa Él les hubiese Visto Y se hubiese preguntado Que por qué habéis ido Y podría haber sido Un aliado Por ejemplo O un enemigo Depende de lo que quisierais hacer Y Hombre Teniendo en cuenta Que queríamos sacrificar A una chica A unos dioses primigenios Es posible que enemigo También depende De lo que le contáis Ryan era también policía Ryan era también policía Sí Madre mía Más te hubiese valido Madre mía Más le hubiese valido A Ryan A ver La moneda que ha tirado Que le ha salido Un 1 o un 2 Haberle salido Un número par Que se hubiera largado Y se lo hubiese comido El otro Más le hubiese valido Claro Por lo tanto Eso ha visto Y no suerte Porque si se larga Con el coche Os quedáis sin chica Pero se lo come Nos quedamos sin chica Pero no nos morimos Se lo come el cazador Bueno pero el cazador Se lo hubiera comido Bueno el cazador nocturno Iba por Liliana Si le hubiese dejado a Liliana En un hospital Y se va Ya no va por él Pero ya era de noche El cazador no estaba Como ya afuera Si pero no está esperando No estaría esperando Justo en la frontera Se había largado Si hubiese detectado Que sale Liliana Hubiera ido por ella otra vez Pues entonces Fácil Le pregunto a Nuestra amiga Pira Si vale Liliana O si vale alguien De un culto Y mi compañero Peter A Peter lo reduzco A fuerza le reduzco Realmente hubiera valido Peter Yo tenía el taser En ese momento no Cuando No cuando Ryan Estábamos desarmados En ese momento Y yo fui más rápido Cogiendo un martillo Habría sido divertido Habrías sacado Ese rucho contra martillo Ese rucho contra martillo Ahí metido Y el zombie El zombie mirando La zombie mirando Pues hostia Esa escena hubiera molado Porque si que hubiera valido Peter Realmente valdría Vale cualquier persona Con actitudes arcadas A mi hijo Todo el rato ahí A mi hijo Que bendita desgracia Que la próxima semana Jugamos a lo de Clásicos o que Vale vale Echamos un clásicos Voy a empezar a mirar Donde lo tengo Ay pero espera un momento La próxima semana Aún no son net Ah no no Aún no son netcon Las netcon empiezan Esa es la otra Esa es la otra Vale bien Vale Entonces si Yo me leeré la guía rápida Para saber de que va el juego Porque no tengo ni idea Para saber un poquito las reglas De que va Vale Si yo igual me leeré Habéis jugado todos alguna vez A D y D En alguna de sus ediciones Es imposible que no hayáis jugado nunca No En serio Todo lo que se de D y D Lo sé por los memes De Instagram Y por cuando busco objetos O cosas para mi partida De Añón World Porque me leo por encima Como va Y más o menos entiendo Entiendo muchas cosas Creo que Yes Esto sí que es Esto sí que es una experiencia única Para mí Jugar con alguien a rol Que no ha jugado a D y D antes Yo empecé con Wiltos Porque un amigo me dijo Mira lo que me he comprado Me enseñó el libro Yo Buah que guapo Yo empecé con eso Vale vale Tengo el manual de D y D Pero es que no No he encontrado el momento Bueno Tampoco O sea te quiero decir Mírate la guía de inicio rápido Pero Si no El juego es el mecanismo Un chupete O sea No tiene No tiene mucha historia Pues Lo que sí que me Yo siempre me gusta Crearme mi propio personaje Así que Si no hay un lore inventado O son pre Pre hechos A ver Hay un lore Espera Os voy a mandar cosillas Lo primero A ver ¿Cómo se llamaba eso? Bueno Yo corto mi grabación ya